Este gato le cogió otro su bici ahí. Este gato y yo tenemos un problema serio. Y peor que le voy a contarme a la ñaña. ¡Colmado! ¡Colmado! ¡Ya va! ¿Cómo te haces? Todo bien, todo bien. Mire, el marido suyo me lo mandó, está conmigo. ¡Ay, qué bueno que llegó a tiempo! ¡Ay, mi marido siempre tan atento, pendiente de mí, de que tengo que fajarme a cocinar temprano, porque cuando él llegue tiene que encontrar la comida ahí. ¡Ay, qué bueno! Ese marido suyo tiene una puntería. ¿Cómo así con la puntería? Usted no está viendo que... ¿Qué? 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 ¿Qué tú viendo? Con un mujerón a usted. Ahora, yo le voy a decir la verdad. Con un mujerón así yo no mandara pica-pica y... ¿Y codito? Codito y espagueti. Bueno, pero si eso es lo que a él le gusta, usted es como que muy propasadito, muy fresquito, muy cosita. ¿Usted no se ha visto en un espejo a usted? Yo no le estoy faltando el respeto. Yo no le estoy faltando el respeto. Ahora, yo le faltaba el respeto y le pusiera la mano. ¡Eh! No, la verdad es que es un hombrecito propasado. Mire, si usted no quiere que yo vaya y lo denuncie donde el jefe es suyo y lo diga para que lo cancelen, deje la fricura conmigo. Hágame fuego, ¿qué? Yo estaba viendo donde tú estabas apuntando. Yo estaba viendo donde tú estabas apuntando. Tú eres complejo de panajero. Tú tienes complejo de que... ¿Cómo que tú estabas agarrando? Yo le he pedido... Yo ando con un dinerito aquí y después de agarcarlo con usted. Yo sé que usted no quiere. No. Yo sé que usted no quiere. Ay, pues de verdad, se está sacando los bolsillos. Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí ando yo con... Siga dando pa' allá. Siga dando pa' allá. Siga, siga que ahí hay más. Ay, Dios mío, mire, yo... En verdad, mire... Pero yo voy a contar conmigo. No, discú... Espérese. Es jugando al topado. Ay, qué bonito. Ay, Dios mío, esa es hora de recuerdo. Mire, no, mire... Ay, Dios mío. Yo lo que quiero es que usted no vaya a malinterpretar. Yo no quiero que usted entienda que yo soy una mujer... Ay, es conmigo. Espérese. No, no, tampoco. Espérese. Ay, Dios mío. Yo quiero que entienda usted que yo soy una mujer fácil. Que yo, en verdad, yo no soy así. Yo no soy así. Yo no soy así. Entonces, lo que pasa es que ustedes tienen un... Mire, enséñenme la habitación, nada más que no sé. No quiero más nada. Ahora, yo le doy aquí... Pero... ¿Esos cinco mil pesos son para mí? Sí, pero nadie va a saber esa vaina. ¿Y usted me está preguntando por la habitación? Eso no me lo vamos a saber nosotros. Ay, Dios mío. Pero... La cabaña está como más cara. Ahora mismo la subieron doscientos pesos. Yo tengo tres habitaciones. Vamos a llegar allí. Pero no te lo estoy diciendo a nadie del barrio. Esa vaina no lo va a saber. No, mire. ¡Ay, Dios mío! ¡Aló! ¡Aló, mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi vida, mi tesoro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime, mi vida, cuéntame! Oye, ¿te llegó la comprita que te mandé? Sí, 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 sí. El delivery me la trajo con todos los coditos y todo eso me lo trajo, sí. ¡Ay, qué bueno! Sí, me trajo todo. Ah, mira. A ver. Los cinco mil pesos que te mandé, llámalo el paso. Espérate, 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 espérate. Los cinco mil pesos que tú me mandaste. Sí, cinco mil pesos. Aparte de la compra, yo te mandé cinco mil pesos. ¿Con el delivery? Dátamelo el paso porque fue que lo cogí. Ah, ajá, ok. Ay, te fue con mucho sacrificio. Está bien, mi amor, sí, yo los recibí los cinco mil pesos que tú me mandaste. Está bien, yo te voy a dejar la compra. ¡Qué bueno! Mira, mi amor. Sí. Ve a preparándome la cena. Ay, espérate. Dime ahora. ¿Qué qué? Ve a preparándome la cena que voy dentro de dos horas para allá. ¿De dos horas? Sí. Está bien, mi vida. Vándame esa cenita. Yo te la guardo. Y los cinco mil pesos. Gracias. Está bien. Está bien. Entonces, quiere decir que mi marido, mi esposo mío de mi propiedad me mandó esa compra y también me mandó cinco mil pesos contigo y tú me lo entregaste haciéndome creer que fuiste tú que me lo viste y aprovechaste de mí en la habitación durante dos horas. Ay, perdóname. Ningún perdóname. Camina, que nada más fueron dos horas. Te faltan dos horas más. Venga, venga. Gracias. 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 Gracias.